Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os enseño lo que llevo en una semana. Pues hoy lunes me he puesto esta chaqueta tipo cazadora de motorista, de piel negra, de Stradivarius. La tengo hace muy poco, estoy encantada con ella y me la he puesto hoy porque hoy en Barcelona hacía un tiempo bastante cálido y he aprovechado para estrenarla porque supongo que ya mañana pasa a volver otra vez más el frío y es demasiado fina para cuando hace frío. Me encanta, estoy muy contenta, de hecho tengo pensado hacer un vídeo hablando de esta prenda, precisamente de este clásico y bueno, me encanta, es que no tengo palabras, entonces llevaba la cazadora y luego por dentro llevaba simplemente, iba con un normal, bueno la gorra que me pongo mucho últimamente, y luego llevaba este suéter de Zara, gris, clásico donde los haya, con los tejanos también de Zara que conocéis de otros vídeos que son de pata ancha, con este cinturón que me gusta meter un poco, a veces lo introduzco jersey totalmente dentro del pantalón y otras veces simplemente dejo un poco como ahora para que se vea el cinturón y bueno, luego llevo las botas estas que conocéis de otros vídeos, de tipo militar de zanco calzados, como no, y llevo también esta camisa tejana debajo, que bueno, en el trabajo, si hace calor me quito el jersey, me quedo con la camisa y si no, pues tal cual voy. Es un look muy sencillo y bueno, lo único que sí que tiene de especial, y vuelvo a repetir que estoy encantada, es la cazadora de cuero. Bueno, pues para el día de hoy, martes, me he puesto este jersey de... ¿de qué? ¿de Van Gogh? La verdad es que no me acuerdo, lo tengo hace tiempo, pero bueno, un jersey negro sencillo, normal. Esta falda que sí que es de Zara, de hace unos años, que me gusta mucho, de punto, muy cómoda, y para combinarla con, bueno, las medias negras opacas, a conjunto con el jersey negro, y eso sí, para darle un punto de color y que también va muy bien con el color de la falda, mis botines rojos de zanco, ¿cómo no? Que ya conocéis de otros vídeos, muy cómodos. Y bueno, llevaba también este abrigo que no lo habéis visto. Esto lo compré hace poco, es de Zara, y no lo enseñé en el vídeo de mis últimas compras de las rebajas, porque la verdad es que se me olvidó, porque esto también me lo había comprado en rebajas, pero sinceramente, se me olvidó por completo. Luego me acordé que ya tenía el vídeo montado, así que os lo enseño, aprovecho para enseñarlo. Es un abrigo muy sencillo, muy clásico del Zara, pero me gusta porque es totalmente negro, a diferencia del otro negro que tengo, que ya conocéis de otros vídeos, con el cuello rojo y los botones dorados. Este es, pues esto, un abrigo clásico, que tiene su corte clásico, su solapa, todo así, pero a mí me hace gracia el ponérmelo con el cuello, y siempre me lo pongo así, con el cuello hacia arriba. Me gusta mucho cómo queda el cuello hacia arriba, sobre todo porque tiene el cuello en gris, y bueno, siempre me han gustado los abrigos con el cuello levantado, así que yo lo llevo siempre así. Y bueno, y luego llevaba mi bolso negro, que ya conocéis, este de piel, que me compré en internet, y bueno, y la gorra, que la verdad es que últimamente no me pongo nada boinas. Voy siempre con esta gorra y con otra que tengo en gris, y bueno, se hace un poco de frío con un gorrito que tengo de lana gris, pero no me pongo para nada mis boinas, y eso que me encantan, pero no sé, creo que con el cepillo que llevo ahora tan corto, no me veo bien cuando llevo la boina ladeada, y me gusta más cómo me queda con la gorra, así que, bueno, supongo que cuando lleve el pelo un poco más largo volveré a mis boinas, pero de momento voy siempre con estas gorras. Y bueno, así va hoy martes. Bueno, estoy a punto de salir miércoles por la mañana, quería enseñaros antes de nada lo que llevo hoy. Me he puesto el abrigo este que conocéis, del Zara, de cuadros que me gusta mucho, y que precisamente como voy muy neutra, con el jersey negro y el tejano en gris clarito, pues me hace gracia meter este abrigo de cuadros. Luego me voy a poner la gorra negra, que ya habéis visto, y qué más. Ah, bueno, el bolso que llevo siempre, y bueno, el jersey que llevo, me lo voy a quitar para que me lo veáis. El jersey os lo enseñé en el vídeo de mis últimas compras, que es del máximo de útil, y me compré este y otro en gris claro, y bueno, me encanta. Aprovechando que lleva el escote de pico, he puesto la cadena esta que tengo de plata, para darle así un poco de gracia, y luego me he metido un poco el jersey. No lo he metido entero, del pantalón, dentro del pantalón, no lo he metido entero porque este tejano no es de cintura alta, si es de cintura alta sí que me gusta introducirlo entero el jersey, pero como esa es mi cintura media, creo que la mejor solo un poco. Y luego, bueno, y llevo las botas estas de estilo militar, que me las compré en Zanco, obvio, y que ya conocéis de otros vídeos, y ya está. Y así es como voy a salir hoy, miércoles, y voy a estar todo el día en el trabajo. Hoy es jueves, acabo de llegar a casa, y para el día de hoy, llevaba esta gabardina, que ya me la conocéis de otros vídeos, que me encanta, no es muy gruesa, pero aprovechando que hoy no hacía demasiado frío, y que además llevo debajo un jersey un poco más gordito, pues me la he puesto, y la verdad es que no he pasado nada de frío. Porque además en la tela, al ser así, muy bueno, impermeable, la brochas con el cinturón, y la verdad es que no pasa el aire, no deja pasar el aire, y bueno, he ido muy cómoda, así que muy bien. Y luego además, llevaba la gorra, que le llevo todos los días, mi gorra negra, y debajo, ¿qué llevaba? Pues debajo llevaba este jersey de color gris, gris oscuro, y la camisa blanca. El trabajando, dando clases con la calefacción, yo suelo quitarme los jerseys, y me quedo con la camisa blanca, que me gusta mucho, y bueno, y luego aparte llevaba estos tejanos de color gris, ajustados, y que de hecho, he metido un poco el jersey grueso, por la parte de delante, para que se vea el cinturón, que creo que queda mejor el jersey así, que no todo por fuera. También a veces lo hago, pero hoy me apetecía, que se viera el cinturón. Y luego para darle un punto, la verdad es que lo que hace, que quede más chulo este look, es las botitas que llevo, que ya conocéis, que las compré en Zanco, que las dices en otro vídeo, que son súper cómodas, y muy originales, y yo creo que eso es lo que hace, que este look tan sencillo, se vea especial, por lo menos para mi gusto. Y nada, se iba hoy. Acabo de llegar a casa, hoy viernes, lo viernes solo trabajo por la mañana, así que fui a comer con una amiga, y acabo de llegar. Y para el día de hoy, aprovechando que no hacía mucho frío, me he vuelto a poner la chaqueta nueva, de cuero que me encanta, y además me gusta mucho, como el toque que le da, la mezcla que hace, que sea diferente, un pantalón clásico, negro, de corte masculino, con la chaqueta motera. Creo que queda muy bien, mezclar estilos, el clásico con el rockero, y luego llevo las botas estas, de estilo militar, pero son un poco diferentes, que son de Zanco, ya las conocéis de otros vídeos, y que bueno, me parece, que queda muy bien, el conjunto de clásico, junto con militar, y rockero, y luego bueno, mi gorra, que no me la quito, la llevo todos los días, y el bolso negro, que ya conocéis. Y luego debajo, bueno, debajo he llevado un jersey gris, la verdad es que últimamente, he visto muchísimo, desde que hice un vídeo de negro, y de todas las cosas que me compré, de jersey que ya visteis, y por cierto, si alguien no ha visto ese vídeo, de mis compras, aquí os dejo el enlace, es que no llevo otro color, es que voy tomando días así, y me siento muy bien, me siento muy bien, muy cómoda, muy yo, en esos tonos oscuros, y no creo que echen más años, ni nada de esto, como alguna de vosotras ponía en los comentarios, cuando hablaba de lo del color negro, yo creo que lo de la edad, es totalmente una actitud, una actitud que uno tenga, y puedes vestir de negro, de colores oscuros, y no por eso vas a parecer mayor, así que si os gusta, yo me consejo que si os guste, que lo useis, a mí me encanta, cada vez lo pongo más, y así que, bueno, esto es la prueba, de que hoy viernes, apenas he usado color, en toda la semana, creo que nada, y estoy muy bien, me siento muy cómoda, así que, así va hoy, esta mañana, sábado, he quedado con unos amigos, para tomar el vermouth, seguramente acabaremos comiendo fuera, he decidido ponerme un poco en negro, porque probablemente, aguantemos hasta la noche, y iremos a cenar con mi pareja, así que al final, he pensado, me voy a poner cómoda, pero un punto arreglada, y que mejor que, el vaquero negro ajustado, y la chaqueta negra, que al ir entera de negro, hace este efecto más festivo, pero llevo manga corta, vamos a ir a la zona de la barceloneta, y allí con el calor y tal, pues seguramente me acabaré quedando, en manga corta, con el solecito, y, pero luego, si se alarga, que sé que se va a alargar, voy un poco, de noche, por el hecho de ir de negro, luego me he puesto los botines, que me compré hace poco, de zanco, que ya lo visteis en, en el otro vídeo de mis compras, que si alguien no lo ha visto, por cierto, aquí dejo el enlace, y la verdad es que, que es la manera de darle, un punto más arreglado, perdón, al conjunto, porque llevo el tacón, y bueno, son muy originales, son muy cómodos, esto me permite que, aunque vayamos a ir andando, y cojamos el metro, y tal, no tengo ningún problema, o sea, los aguanto súper bien, así que, perfecto, para aguantar todo el día, y luego además, llevo mi abrigo negro, llevo mi abrigo negro, porque, bueno, aunque ahora va a sol, yo sé que luego, obvio, con la noche va a refrescar, entonces llevo este abrigo, del de Zara, que habéis visto estos días, y, y nada, bueno, llevo el abrigo, no llevo ningún fular, ni nada, y, y, bueno, y luego, obvio, mi súper gorra, porque, porque sí, porque me encanta, y me la pongo continuamente, así que, así, y de, ahora voy a llevar la gorra, porque no hace nada de fresco, prefiero ir con el pelo, sin nada, y con el abrigo, lo voy a llevar en la mano, pero luego acabaré, así, para la noche, y luego también, el bolso, el bolso, escogido bestia, es un poco grande, cómodo, para llevarlo cruzado, y sobre todo, porque, ahora, por ejemplo, que no voy a llevar la gorra puesta, la meto, me cabe perfecta, en el bolso, entonces, prefiero llevar un bolso, un poco más grande, por el hecho de, de poder guardar, sin problema, la gorra, cuando, cuando me apetezca, y, y nada, y este es el día de sábado, eh, día, y noche. Bueno, pues, para hoy domingo, que he quedado con unos amigos, vamos a ir a la zona de la playa, y, bueno, pues, me he puesto, muy informal, como veis, es un tejano, todo, pero, llevo las botas, altas, con tacón, que le dan este punto, un poco más, eh, rockero, y, y bueno, también es porque voy a la zona de la playa, entonces, si hace calor, que creo que va a hacer, porque, ayer hizo un día buenísimo, y hoy pinta lo mismo, eh, probablemente si pillamos sitio en una terraza al sol, pues, acabe, eh, quedándome en manga corta, así que perfecto, y si no, eh, con la cazadora tejana, tampoco, eh, pasaré calor, y estoy bien. Además, llevo el abrigo negro, eh, que me lo pongo encima de la cazadora, para, bueno, cuando empiece a refrescar, y, y bueno, es un look, es bastante, eh, informal, pero yo creo que con, con las botas, le da este punto más, arreglado, y, bueno, no sé, ahí me encanta, eh, y bueno, ya está, luego llevo el bolso este, uy, la gorra, el bolso este que llevaba también, estos días cruzado, y, en mi gorra, que, que la voy a aborrecer, de todos los días que me la pongo, pero es que, me va muy bien, me la pondré luego más tarde, cuando refresque, y, nada, ya se voy a ir, hoy domingo, todo el día, ya, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado, mis siete looks, de la semana, si es así, que le deis a me gusta, lo podéis compartir, si me estás viendo por primera vez, ya sabéis que aquí abajo, en el botón rojo, te puedes suscribir, y para los demás, nos vemos el martes que viene, con un nuevo vídeo, ah, por cierto, en los comentarios, me, me encantaría saber vuestra opinión, acerca de, de, bueno, de los estilos, que, que saca, o que llevo todos los días, y que os parece esto del negro, que supongo que alguna de vosotras, no, no le gustará, pero bueno, la cuestión es que, así es como yo visto, y, y bueno, es lo que hay, o sea, no, así soy yo, entonces, dicho esto, que paséis muy buena semana, y nos vemos el martes que viene, así soy yo, dice, así soy yo, así soy yo, anda ya, si te gusta, y quieres de verdad, ver verdaderos, auténticos looks, dale a me gusta, y os prometo, que os haré un vídeo, del 17, días de la semana, mua,